Estamos ahí, es usted mi empleado, es usted un corrupto, un delincuente, no merece estar en ese carro, no merece estar ahí. Tenga conciencia y respete la ley, respete la constitución, respete nuestro voto. Usted y ese chucho que tienen de fiscalía, la comociana, ojalá un día cualquiera la justicia los ponga en su lugar.